un aligote, bueno costó eh madre mía, que buen aligote, esperen que lo voy a mostrar ahí está, si, si señor miren que hermoso aligote, aligote bueno, hermoso eh, hermoso, gordo, gordo si señor, hermoso, a ver el sol donde anda ahí, miren que colores, que precioso bueno, estoy con la con la Bari, que es una caña de acción ultralight es, como yo les decía en uno de los vídeos que yo hice, este, un tutorial esta caña, este, es telescópica de 4 metros de largo de acción, 1,10 gramos, 1,10 gramos de acción de punta, lo que me permite es lanzar bastante lejos, y tiene una clavada impresionante estoy con el, un Shimano 2500 este, espectacular, ya es un Shimano de los antiguos eh, tiene muchísimos años ese Shimano este, y bueno eh, Naidon 0,22 eh, un bajo de 0,25 vale amigos, bueno voy a seguir pescando, miren que hermoso aligote hermoso, hermoso eh hermoso, hermoso, si señor bueno, seguimos pescando, vale amigos corto y sigo pescando al no y sigo pescando day ,